¿Y no se ha enterado usted que Hong Kong se lo han dado a los chinos y dentro de nada cambian la peseta por euros? Lo que no me explico es de esa nave, se han mandado a Marte, si allí no hay nada. ¿Y las cabras qué? ¿Para cuándo una clónica? ¡Chivita, chivita!